Me parece súper interesante que estén estudiando el sistema de salud de Costa Rica, porque yo creo que nos pasa a todos que nos logramos valorar lo que tenemos hasta que logramos posicionarnos desde afuera con respecto a cómo están en el resto del país. ¿Por qué puse primero el mapa de Costa Rica? Porque quería dejar aquí hacer una acotación importante. Ustedes no tienen por qué conocer la geografía de Costa Rica, pero entonces, aunque estamos muy cerquita, al norte tenemos a Nicaragua, al sureste tenemos a Panamá, y luego tenemos el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Pero nosotros tenemos muchísimas montañas, entonces, aunque las líneas ananjadas que logran ver son la distribución administrativa, estas líneas que ustedes pueden ver acá, todo eso que ven acá de color claro son las montañas de Costa Rica. Entonces, pueden ver, por ejemplo, que San José, que es nuestra provincia capital, tiene esta forma, pero está atravesada acá por un sistema montañoso importantísimo. Tanto así que donde está esta punta es el punto más alto de Costa Rica, que es el Chiripó, que tiene 3.819 metros de altura. Entonces, la geografía juega un papel importante en la forma en la que está distribuida administrativamente, por ejemplo, la caja. Porque, de hecho, la caja y muchas instituciones públicas no siguen la distribución administrativa geopolítica, digamos, de Costa Rica, sino más una lógica geográfica que hace mucho más fácil, por ejemplo, la conexión entre los diferentes espacios del país. Entonces, por ejemplo, se habla de espacio Huetar Norte, que sería esta área norte de Arajuela, o Huetar Atlántica, que es el lado del Limón. Y usualmente los nombres que se utilizan en las áreas de salud y en las áreas, por ejemplo, educativas del Ministerio de Educación y demás, tienen que ver más con los grupos indígenas o aborígenes que radican en dichas áreas, o han radicado históricamente en estas áreas. Entonces, siguiendo, bueno, el nombre de la chicala de hoy, ¿cómo es el sistema de salud de Costa Rica? La idea más o menos es hacer esto. Bueno, ¿cuáles son los componentes del sector salud? ¿Cuál es la historia de la caja? Para que puedan más o menos saber cómo ha evolucionado a lo que es hoy. ¿Cuál es su estructura actual? ¿Cuáles son las áreas de atención clínica? O sea, en atención directa, cómo se estructuró el sistema, cuáles son los servicios alternativos, qué es el expediente digital único en salud, que se llama EDUS, y al final hablar un poco de las fortalezas y limitaciones que tiene tanto EDUS y después la caja en general. Bueno, en fin, entonces, ¿qué es un sistema de salud? Ha sido definido como un conjunto de mecanismos a través de los cuales los recursos humanos y la capacidad instalada se organizan por medio de un proceso administrativo de una tecnología médica para poder ofrecer estas prestaciones de salud integrales en cantidad suficiente y de calidad adecuada para cubrir la demanda de servicios de la comunidad a un costo compatible con los fondos disponibles. De esta forma, entonces, en Costa Rica, más o menos, se ha logrado ir conformando de esta manera. Según el artículo, bueno, el decreto ejecutivo 1926-6-S, el sector salud se conformó inicialmente con el Ministerio de Salud, la Caja Costalicense del Seguro Social, el Instituto Costalicense de Acuertos y Alcatarillados, que también se le llama AIA, el IAFA, que es el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, el INCIENSA, que es un Instituto de Investigación de Enseñanza en Nutrición y Salud, y el Instituto Costalicense del Deporte y la Recreación, que es el ECODES. A esto, ¿verdad?, podemos ver que están, primero, áreas que están muy relacionadas con la salud, el Ministerio de Salud como ente rector, la Caja Costalicense de Seguro Social, como un ente que busca educar y prevenir en temas de salud, pero también busca brindar atención directa cuando ya se dé la enfermedad. El IMSS, que es una aseguradora, pero que es un tema histórico, en Costa Rica cubre todos los seguros a nivel laboral y a nivel de tránsito. Entonces, el derecho de circulación, que tenemos que pagar cada año, incluye una póliza que todos los vehículos automotores deben detener y que va a cumplir, en principio, cualquier accidente. El tema es que el monto de esa póliza tiende a ser bastante bajo y, por lo tanto, una vez que se acaba la póliza, sucede lo mismo que sucedería, por ejemplo, en Estados Unidos. Se agarran a la persona y la trasladan a la caja donde no importa el monto que uno pague por el seguro, igual lo van a atender. Es más, no importa si pago o no paga seguro. Si es una emergencia, igual puede ser atendido. Y bueno, después ampliamos, ¿verdad?, el concepto de salud a todos los entornos. Entonces, esta, la parte de allá, aquí tengo que aclarar. Dentro de la constitución política está el derecho a la salud como parte del derecho a la vida. Y entonces, este derecho a la salud ha sido interpretado de una manera relativamente amplia. Y entonces ha incluido el derecho, por ejemplo, a un ambiente sano, a un ambiente seguro. Y, por lo tanto, dentro de las políticas de desarrollo en Costa Rica se ha incluido el medio ambiente como uno de esos derechos que tenemos que proteger. Entonces, el AIA protege los acueductos y, por lo tanto, las fuentes de agua. Incluso, no estoy segura si ya fue aprobado en la corriente legislativa, pero se estaba protegiendo el derecho al agua como un derecho constitucional y fundamental humano. De ahí, también tenemos las universidades, que tenemos en este momento cinco universidades públicas, cada una con sus institutos de investigación y demás. Pero también tenemos universidades privadas y, bueno, colegios profesionales y demás que también van a estar a cargo de poder ejercer un ambiente de recuerdo sobre aquellos profesionales que ejerzan su profesión en el país. Pueden ser cooperativas o pueden ser empresas. Hay varios híbridos interesantes en la caja, como, por ejemplo, cooperativas autogestionadas de salud, que lo que hacen es gestionar la infraestructura de la caja para poder brindarle servicios a la población asegurada y cobrarle a la caja por ese servicio. Y, usualmente, son licitaciones que duran 10, 20 años y después se deciden si se revue o no. Las municipalidades, bueno, son las encargadas en el país de todo lo que tiene que ver con limpieza, por ejemplo, de calles, de alcantarillados, de recolección de basura. Y, en sí, las comunidades, acá hay varios programas de comunidades organizadas que tienen que ver con todos los aspectos. Desde, por ejemplo, las escuelas tienen juntas de educación. Y, entonces, son los que deciden cómo gestionar los fondos de la escuela. Las municipalidades también tienen fuerte participación de la comunidad. Y, entonces, ¿verdad?, el ornato de los espacios públicos, que haya, por ejemplo, parques con áreas para niños, o que haya skate parks para que no anden en la acera o no estén en la calle y se pongan en riesgo. En fin, no solamente gestionar directamente la atención a la enfermedad, sino también todas las áreas que permitirían que sea preventivo y no lleguemos a la enfermedad, hablando de salud, es un concepto más amplio. Entonces, por lo menos acá en Costa Rica, usualmente cuando la gente habla de salud, no hace diferencia entre estos seis conceptos. Salud y enfermedad. Promoción de la salud, prevención de las enfermedades, atención de la enfermedad, y qué es el Seguro Social. De hecho, de las cosas interesantes es que tenemos el Ministerio de Salud, pero la Seguridad Social ya les dio todo el Ministerio, que es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y, aún así, no es considerado como parte del área que va a supervisar o a trabajar con la Caja Constitucional de Seguro Social. Es un poco irónico el tema del lenguaje, pero bueno, sigamos. Entonces, si vamos a considerar los roles principales de las instituciones estatales que van a estar relacionados con la promoción y la atención de la salud, para mi gusto, estas serían las tres principales. Ministerio de Salud, como esta punta de lanza que nos va a definir el norte en cuanto a qué es lo que tenemos que buscar alcanzar, ¿verdad? Entonces, lleva las estadísticas de todo lo que está pasando a nivel privado y a nivel público. Va a definir los estándares de atención y va a definir, por ejemplo, cuál es el esquema de vacunación a nivel nacional. Y la Comisión Nacional de Vacunación, de hecho, cuando gestiona este esquema de vacunación, se vuelve un esquema obligatorio para todos los niños, primero, para el cual no importa si los niños están asegurados o no, si son nacionales o extranjeros, es parte de lo que se establece relevante, lo cual, obviamente, ahora, durante la pandemia, ha generado muchísima controversia, como se llama la vacunación obligatoria, porque incluso se incluyó la vacunación para adultos como obligatoria, con repercusiones legales para aquellos funcionarios públicos que no quisieran vacunarse. Y la caja es el que aplica las vacunas, entonces, usualmente es el Ministerio de Salud quien hace toda la negociación con la OPS para la compra de las vacunas y la caja es quien se encarga de su distribución y aplicación, mantener la cadena de frío, etc. Entonces, la caja, además, hace atención de las enfermedades, pero entonces, detección temprana, educación, y va a utilizar, para poder alcanzar estas metas, e-bikes, clínicas, hospitales, pero también se encarga de incapacidades y pensiones. Ya casi les explico qué es un e-bikes, son siglas, es un acrónimo propio. Las incapacidades serían como las licencias para no ir a laborar por estar enfermos, entonces, la caja lo que hace es, vamos a emitir un comprobante para el empleador de que efectivamente la persona está enferma. Vamos, a nivel estatal no existe un concepto muy norteamericano de mis días de enfermedad, como CICLIT, sino que están obligados a presentar una justificación, idealmente médica, a no ser que sea, no sé, que alguien murió o algo por otro estilo. Si no presentan esta justificación, es una causal de despido. Y los primeros tres días, se supone que el salario sería cubierto por el patrono, después de eso, la caja paga un estipendio de un 60% del salario declarado por parte del empleador a esta persona que está incapacitada. Y puede suceder, por ejemplo, tuvo una apendicitis y entonces tiene que descansar un mes o tuvo un accidente de tránsito. En ese caso, va a depender de muchos factores, pero en principio tendría que ser el INSS quien lo atienda y ellos también pueden incapacitar en esos casos, con una diferencia de que el subsidio o estipendio es de un 80%. Entonces, el INSS tiene dos áreas. Las áreas de los seguros obligatorios, que son los seguros de tránsito y los seguros de accidentes laborales. Y tiene todos los seguros privados, propio seguro de vida, por accidentes, por enfermedad, casa, carros, etc. Tiene el INSS una serie de como miniclínicas de atención a lo largo y ancho del país. Son muchísimas menos que las de la caja. Y tiene un único hospital central que se llama Hospital del Trauma, que incluso tiene como un horario diferenciado. Entonces, por ejemplo, después de las 8 de la noche no recibe personas en emergencias. Entonces, emergencias de fines de semana y después de las 8 de la noche tienen que ser atendidas en la caja. Y después la caja de atender a la persona accidentada tiene que hacer todo el trámite con el INSS para poder trasladar a esta persona. Y el INSS lo recibirá sí y solo sí tiene una póliza que todavía no se haya gastado con lo que en teoría tendría que pagarle a la caja por lo que ya ejecutó o gastó en atención de esta persona. Entonces, a nivel administrativo y financiero, la relación entre la caja y el INSS es un poco compleja. Y honestamente no sé si se hacen efectivos los pagos de los traslados que se hacen entre uno y otro, porque una vez que se acaba la póliza, siempre el INSS va a devolverlo a la caja. Y bueno, acá la población general siempre van a pensar que estos son los tres entes que se encargan de dar la atención en salud. Y entonces, llegando ya a la caja, estos serían como los hitos más importantes. En mayo de 1941, el doctor Calderón Guardia, presidente en la fecha, decide fundar, digamos, o crear la Caja Conservicencia de Seguro Social. Más que nada inspirado en la iniciativa alemana que eventualmente en los años 20 fue llevada a China y que de hecho en China tenía exactamente las demás siglas, Caja Chilena de Seguro Social. Acá fue trasladada y solamente se cambió el significado a la segunda C. Inicialmente, en realidad, era solamente para ciertos trabajadores y con el paso del tiempo, vamos a ver cómo se fue ampliando. En 1943 se creó el Seguro de Invalidez de Gece y Muerte y como les decía antes, la caja tiene la dualidad de no solamente atender el tema de la salud de enfermedad, digamos, y la maternidad, de hecho, el logo de la caja es una madre con su hijo, sino que también ve todo lo que tiene que ver con la discapacidad. Entonces, maneja todas las pensiones y por lo tanto, ahí es donde la parte económica se vuelve todavía más delicada en su sostenibilidad a largo plazo, ya que nuestra pirámide poblacional cada vez se va invirtiendo más y, digamos, del año, si no me equivoco, 1995 al año 2015, más o menos, aumentó un 55% de la población que está presente. Y pasó después de eso la natalidad, de estar en como un 2.8, ahora está como en 1.7. Entonces, vamos a llegar a un punto dentro de más o menos 20 años en que vamos a tener cinco veces la cantidad de adultos mayores que tenemos ahora sin tener la cantidad de jóvenes cotizantes que tenemos en la actualidad. Aquí, en 1948, se dio una guerra civil y entonces el doctor Calderón Guardia se hizo expulsado del país, pero cuando se dio la nueva Constitución en 1949, una cosa muy positiva fue que se incluyó la Caja Costalucense de Seguro Social dentro de la Constitución y, por lo tanto, al tener la institución rango constitucional, poderla desaparecer es legalmente más difícil. Probablemente no imposible porque no existen cosas imposibles, pero le da una mayor protección a nivel jurídico. Seguimos para el 12 de mayo del 61, se faculta la Caja a la universalización de los recursos sociales y eso te quiere decir que entonces va permitiendo la cobertura que se brinda. Por ejemplo, ya para 10 años después, en el 71, se logra cubrir a todos los obreros porque, como les decía, inicialmente solamente eran ciertos trabajadores, usualmente empleados del Estado, después ya se incluyeron trabajadores manuales, como zapateros y demás, y ya cuando cubre a todos los obreros se incluye incluso a trabajadores agrícolas. En 1973 se da el traspaso de todos los hospitales a la caja y entonces acá explico. En el país, antes de que existiera la caja, existían, bueno, creo que como en toda América Central y probablemente en gran parte de Sudamérica, una serie de empresas fruteras que tenían sus propios hospitales dado que traían a extranjeros a laborar en los puestos de jefatura y entonces habían por lo menos dos o tres hospitales que tenían esas características, tanto en el Caribe como en la zona sur. Después habían hospitales de Caridad, el San Juan de Dios, que creo que la hermandad de San Juan de Dios ha fundado hospitales por toda América Latina y en España también tenía varios y eran manejados y administrados por monjas. de ahí eventualmente se creó el hospital de Insanos, hoy llamado Hospital Nacional de Salud Mental, antes de ellos llamado Hospital Nacional Psiquiátrico y con él se creó la Junta de Protección de Insanos que hoy se llama la Junta de Protección Social de San José y entonces ahí fue donde se legalizaron las apuestas en Costa Rica. La Lotería Nacional Legal es toda organizada por la Junta de Protección Social de San José y ellos eran quienes financiaban a los tres, cuatro, no, tres hospitales que eran de Caridad. el hospital psiquiátrico, el San Juan de Dios y un hospital Raúl Blanco Cervantes que era de pacientes físicos. Cuando pasan todos estos a la caja entonces se reforma la ley de la Junta de Protección Social y el 95% de las ganancias de la Junta son distribuidas para interés social. Entonces una parte va a la caja con servicios de seguro social, otra parte va a hogares de ancianos, a centros para personas con discapacidad hogares diurnos y demás. En general de hecho tienen un fondo concursable donde si se llenan la documentación necesaria se puede solicitar fondos para proyectos específicos con la condición que está hecho para poder equipar centros, no para mantener salarios de personas porque si no se vuelve insostenible el sistema. y para el año 1975 la caja se hace cargo de las pensiones del régimen no contributivo. ¿Por qué se vuelve esto relevante? Porque entonces no solamente estamos financiando el tema de atención en salud sino que la atención en salud y la atención de la discapacidad se vuelve una atención solidaria de parte de todos los que cotizamos incluso para aquellos no cotizantes. Y la caja empezó de manera muy humilde. Esta es una fotografía de la primera casa que se alquiló para poder empezar a dar atención a aquellas personas que estuvieron aseguradas de primeras en el año 48. Las dos principales áreas a nivel organizacional la caja tiene mucho más y ahorita vamos a mencionar algunas son el seguro de maternidad y enfermedad que de hecho inicialmente antes de los años 70, 50 y 60 usted podía escoger si cotizaba para maternidad y enfermedad para invalidez vejez y muerte o para ambas. Y entonces eso generó que hubiese una generación de las personas nacidas años 20 y 30 que pudieran ser atendidas por temas de salud o de enfermedad pero que no pudiesen pensionarse porque nunca cotizaron por elección propia para este sistema. y entonces en el organigrama de la caja se empieza con la junta directiva que está compuesta si mal no entiendo por siete personas el presidente ejecutivo que es elegido por el presidente del país y después por tres representantes representantes de los trabajadores que usualmente son propuestos por los sindicatos y tres representantes de los patronos que usualmente son propuestos por unidades como UCAEP que es la unión nacional de cámaras y empresarios si no me equivoco. de tal forma de que son siete decisiones generales son impares de tal forma de que nunca haya un empate en las votaciones. De ahí hace más o menos tres, cuatro años se hizo una modificación hace muchos años existía gerencia general la habían quitado ahora hace cuatro años la volvieron a crear y la gerencia general entonces tiene a su cargo la gerencia médica la gerencia financiera gerencia administrativa gerencia de infraestructura y tecnologías gerencia de pensiones y gerencia de logística y entonces la gerencia de pensiones por ejemplo como una forma de poder mantener sus recursos vigentes tiende a bueno tiene planes de préstamo hipotecario para poder de ahí ir ganando intereses a el dinero que va recibiendo y así no perder su valor en el tiempo la gerencia médica es la que se encarga de coordinar todo el tema de atención en salud directa y el resto de gerencias en general se encargan de todo lo que se digan servicios generales entonces bueno que esté bien financiada que esté bien administrada que su infraestructura sea la correcta entonces todo lo que tiene que ver con arquitectos ingenieros infraestructura mantenimiento y demás la logística tiene que ver y con toda la parte de compras y ventas de todo desde el papel higiénico en adelante ok financiamiento de los servicios de atención este cuadro me pareció sumamente interesante porque permite integrar tanto el sector público como el sector privado y entonces siempre existe contribución de los afiliados contribuciones patronales y contribuciones del estado la caja es financiada de manera tripartita uno de los temas largos que existe es que el estado le debe a la caja no sé cuántos billones en dinero después dicen que no y es un pleito constante pero bueno los fondos van de esta área tripartita directamente a la caja o a FODESAF que se llama el fondo de asignaciones familiares la caja solamente lo distribuye entre sus áreas de atención y el consejo nacional de rehabilitación este y educación especial de costa rica que trabaja directamente con aquellas personas con este todo tipo de discapacidad físicas y mentales FODESAF a su vez va a asignar una parte de su financiamiento a la caja otra parte al ministerio de salud el ministerio de salud es un ente rector pero hace muchos años todavía en los años 80 tenía atención directa dentro de esa atención directa era por ejemplo la aplicación de vacunas o tratamiento de enfermedades de transmisión sexual o manejo de malaria porque si tenemos un área endémica de malaria acá en el país y todo esto en los años 90 fue trasladado a la caja pero quedaron con la dirección de nutrición y entonces hay unos centros en el país que se llaman CENCINAI esto a mi gusto es algo hasta cierto punto revolucionario porque creo que es parte de lo que ha ayudado a que la educación también siga adelante entonces son centros para niños pequeños o sea en edad de ir a materno o a casa cuna por ejemplo o también podría ser preescolar donde reciben algún grado de aprestamiento pueden jugar con otros chicos son cuidados etcétera pero son alimentados o sea los chicos que van ahí usualmente tienen una situación socioeconómica tal que requieren esa atención nutricional incluso durante la época de cuarentena por la pandemia se tuvieron que cerrar esos centros y entonces se les entregaba a las familias directamente los alimentos para que pudieran mantener la alimentación entonces el IAFA es es un híbrido extraño va a atender a toda persona nacional o extranjera no es necesario cotizar de ninguna forma y lo único que tienen que hacer es literalmente ir a sigla para pedir atención atiende principalmente a personas con problemas de adicciones cualquier tipo de adicción cigarros licor marihuana cocaína clax cemento ciner etcétera 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 todo lo que ustedes quieran considerar y utiliza medicamentos de la caja de hecho vamos el IAFA le paga a los médicos que atienden en sus instalaciones pero dispensa medicamentos que consigue gracias a las farmacias de la caja y ellos pueden dar seguimiento tienen un único centro para menores de edad cuyo ingreso es voluntario y por lo tanto egreso también es voluntario y entonces eso hace que el ambiente local sea un poco más tranquilo pero que el nivel de tolerancia a la frustración pueda ser muy bajo y por lo tanto fácilmente salgan de los programas también coordinan atención de personas con adicciones menores de edad por ejemplo en el hospital nacional psiquiátrico que también estudia cargo de ese programa y también ayudan con ayuda del PANI a becar a aquellos usuarios que requieran estancias prolongadas en algún centro de rehabilitación pero principalmente para menores de edad hay algunos programas que funcionan para mayores de edad en los últimos dos años por temas presupuestarios se han tenido que ir cerrando principalmente acá se aplicó la regla fiscal y entonces los presupuestos para prácticamente todos los programas sociales han ido cayendo de manera estrepitosa y también para los programas sociales y los programas que tienen que ver con atención artística entonces ahí vamos cogiendo un poco pero previo a esto por lo menos hasta el año 2021 todavía se tenía una muchísima mejor cobertura para personas con adicción entonces para tratar de cerrar un poquito aquí la parte de financiamiento en la caja la caja por ejemplo si yo bueno yo tengo hijas entonces con solamente decir que yo tengo hijas yo ser asalariada y además trabajadora independiente yo voy a cualquier área de salud ojalá la mía donde yo trabajo y las inscribo y digo bueno estas son mis hijas hasta que cumplan 18 años están cubiertas sin que tengan que trabajar ni hacer nada extra si estudian después de los 18 años hasta los 25 años siguen siendo cubiertas lo único es que tienen que estar demostrando que están estudiando lo mismo pasa por ejemplo para cónyuges entonces si solamente uno de los dos trabaja con ese ese mismo aporte se cubre al cónyuge y cuando hay adultos mayores que no tienen seguro entonces uno también puede cubrir a su papá o mamá o ambos por ser adultos mayores ahora personas discapacitadas con algún tipo de discapacidad también pueden tener seguro por el estado veamos en el hospital psiquiátrico el área donde trabajo es un un lugar especial y particular donde ninguno de los pacientes trabaja y por lo tanto ninguno tiene un seguro directo pero el 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 ministerio de seguridad y paz tiene un acuerdo con la caja y todas aquellas personas privadas de libertad automáticamente están aseguradas por el código 200 26 si me equivoco eso quiere decir que si tienen que ser atendidos sin realizar un cobro directo solamente se tiene que llevar el registro de ellos ahora pasando al área privada a nivel privado acá hay principalmente dos formas tener un seguro privado Panamerican Life Insurance ASA Seguros Blue Cross Blue Shield etcétera IBM hay infinidad de aseguradoras como ustedes allá probablemente también tienen y está el Instituto Nacional de Seguros que es un ente estatal entonces uno puede asistir a atención privada hay por lo menos cuatro grandes hospitales privados que tienen su sede principal en San José Centro y algunos tienen sedes fuera de San José Centro y después hay muchísimas consultas privadas de clínicas pequeñas o consultorios individuales para poder ejercer lo único que necesita es poder obtener el permiso del Ministerio de Salud y seguir las directrices de un lugar apto para poder atender a personas y entonces si no se tiene seguro se puede asistir y pagar en efectivo como sería ir a pagar un restaurante o a cualquier otro lado un servicio privado el Ministerio de Salud principalmente el IAFA si contrata a proveedores privados por ejemplo para las atenciones prolongadas para rehabilitación y por eso es la flecha que los conecta y la caja ocasionalmente ha recurrido a proveedores privados para poder reducir listas de espera este año lo hizo con mamografías que supuestamente habían quitado las listas de espera y después en las noticias se aclaró de que no era cierto pero bueno si lo hacen y también la caja le ha comprado como les comentaba antes a diferentes cooperativas e incluso a universidades servicios para administrar los evais y entonces este es más o menos el cálculo que existía para los aportes el trabajador va a aportar un 5.5% para el seguro de enfermedad y maternidad y para el invalido de jefe y muerte un 2.5 el patrón aplicaría un 9.25% para el seguro de enfermedad y un 4.75% para invalido de jefe y muerte y el estado 0.25% y 0.25% respectivamente si lo queremos hacer más amplio hay una gran diferencia entre los trabajadores asalariados y aquellos trabajadores de cuenta propia como ven en cuenta propia tiene que cubrir tanto el rubro del patrón como el de los trabajadores generando entonces que tenga que aportar dependiendo del nivel de ingresos entre un 10.5 y un 13.5% y el estado en teoría siempre debería de brindar el mismo aporte para ambos tipos de trabajadores ahora desde el año pasado desde enero de este año se aumentó el porcentaje de aporte tanto de parte de los patronos como de parte de los trabajadores y en teoría del estado también esto con el fin de tratar de hacer sostenible el seguro el el IBM el seguro de invalidez de gestión o sea las presiones y eso tal vez es una de las cosas más interesantes a pesar de que la regla fiscal ha indicado que hay que disminuir el gasto principalmente en salarios en nuevas partidas presupuestarias y demás el gasto en salud en el país tiende a ser en realidad bastante alto como los niveles más altos de la OCDE siempre por encima del 6% del Producto Interno Bruto y de hecho el último dato que tenía era en el 2016 se gastó el 7.6 del Producto Interno Bruto ahora ¿cómo está organizada la atención? bueno entonces tenemos tres niveles de atención en el eso es para que se diera más agradable a la vista la idea la idea es que vaya desde la comunidad donde el individuo está arraigado y donde se le puede dar un acompañamiento más cercano hacia niveles de mayor complejidad que usualmente van a estar más lejos de su vivienda entonces el primer nivel de atención se llama EVAIS desde el año 2019 a este modelo se le llama modelo de redes y lo que hace es que las redes se subiden en áreas de hecho son tres redes de salud si no me equivoco está el Atlántico la de Norte y la Sur y están distribuidas de tal forma que cada una va a dar a un área a uno de los hospitales clase A que existen en el país cada una de las redes son tuteladas por las direcciones de redes integradas de prestación de servicios de salud entonces el primer nivel se llama EVAIS el segundo nivel son clínicas y hospitales periféricos regionales y el tercer nivel serían hospitales clase A y hospitales especializados ¿qué tenemos en este momento? tres hospitales nacionales generales que son los que llamamos clase A seis hospitales nacionales especializados ocho hospitales regionales doce hospitales periféricos seis centros o unidades especializadas 105 áreas de salud 529 sedes de VAIS y 647 puestos de visita periódica bueno estos puestos de visita periódica aquí voy a aclararlo porque no lo voy a mencionar más vamos como les comenté nuestra población a origen es pequeña es menos del dos por ciento actualmente pero igual tienen atención y entonces existe alta talamanca y baja talamanca por ejemplo que tienen como ocho o diez cada uno puestos de visita periódica entonces son equipos de EBAIS que ahora les voy a explicar qué es que tienen este caminatas verdad ya establecidas periódicamente donde van cargando medicamentos expedientes equipo médico y existe alguna infraestructura bastante precaria donde son atendidos y ellos ya saben en qué fechas van a llegar y entonces las personas que viven cerca y vamos estamos hablando de alta montaña entonces solamente se puede accesar caminando o en helicóptero y los helicópteros usualmente solamente asisten en caso de que haya una emergencia que tenga que ser trasladada a un hospital entonces este usualmente no viven en grupos poblacionales numerosos sino que una casa de otra puede estar a una hora de estancia caminando entonces estas visitas periódicas han permitido hacer la diferencia en temas de por ejemplo sobrevivencia en los partos que se complican o en aquellas personas que sean mordidas por serpientes y demás incluso personas que no sospechaban tener cáncer y entonces son detectadas en una de estas visitas periódicas son interesantes los médicos y el personal en realidad entregan su vida a poder estar manteniendo al cuidado de los hospitales clases todos están en San José e irónicamente están así como dos kilómetros de distancia uno del otro los hospitales especializados son el centro nacional de rehabilitación el hospital de la mujer Adolfo Carideva el hospital nacional de niños Carlos Sáenz Herrera el hospital nacional de geriatría y gerontología Raúl Blanco Cervantes el hospital nacional psiquiátrico Manuel Capulli Torres que ahora se llama hospital nacional de salud mental y el hospital nacional psiquiátrico Roberto Chacón Pau este segundo apareció una vez que la población de pacientes crónicos del hospital Chapulli era inmanejable y entonces como una forma de poder separarlos y poder trabajar de manera más especializada dependiendo del nivel de deterioro funcional fueron estratificando a la población y actualmente se puede recibir con muchísimo orgullo que tenemos por lo menos unos seis años en que no se tienen por lo menos en el hospital de salud mental ningún paciente crónico o sea que viva ahí como sucedía antes hospitales regionales el de Liberia que se llama Enrique Valdadano Duristeño Pérez Cepredón Pérez San Carlos San Rafael Maximiliano Pérez San Carlos San Rafael de Alajuela San Vicente Paul en Heredia y el hospital Tony Facio Castro después existen hospitales periféricos y dependiendo del nivel de complejidad que puedan atender es como están clasificados entonces los menos complejos serían o los que tienen capacidad resolutoria menos compleja serían el hospital de los chiles el hospital de Golfito el hospital de Quepos y el hospital de Osa y el de Upala después seguiría el hospital de San Vito y el hospital de San Francisco de Asi en Grecia y después los más complejos serían el hospital de San Ramón el hospital de Ciudad Navy el de Guápiles el de Nicoya y el de Tuleaga y más y más o menos se ven así las redes de salud ok entonces ¿qué es el EVAIS? el EVAIS significa equipo básico de atención integral en salud y está conformado siempre 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 por un médico general un auxiliar de enfermería un ATAP y un asistente de redes ahora existen dos tipos de EVAIS el concentrado y el desconcentrado el concentrado es aquel que es una oficina que queda dentro de una clínica entonces usted va como a la oficina de su barrio y aunque está dentro de la clínica tiene un hombre de EVAIS y están los desconcentrados que son aquellos que tienen su infraestructura aparte de la clínica y por lo tanto ahí guardan sus propios expedientes vamos antes antes del año 2018 que todavía eran expedientes físicos ahí se guardaban los expedientes físicos y entonces algunos de esos EVAIS dependiendo del tamaño de los mismos tienen también técnicos de salud en farmacia de tal forma de que pueden ir directamente al EVAIS entregar sus recetas de medicamentos y que les despachen ahí mismo el medicamento en aquellos EVAIS concentrados no es necesario dado que pueden todos los EVAIS utilizar al mismo personal para farmacia y entonces como les hablaba hasta el año 2018 los expedientes eran físicos y entonces cada área de salud cada EVAIS clínica y demás tenían sus propias carpetas que usualmente solamente se movían de un lugar a otro cuando 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 las personas reportaban que se estaban cambiando de área de salud desde el 2018 EDUS entra significa Excelente Digital Único en Salud y entonces cada uno del personal de salud enfermería terapia física terapia ocupacional psicología trabajo social medicina y demás incluso registros médicos obviamente tiene acceso a este expediente y son las jefaturas correspondientes quienes deciden el nivel al que tienen acceso o sea si yo soy jefatura yo tengo la opción de poder revisar experiencias de personas que no estén en atención en ese momento o si yo tengo que estar convalidando incapacidades por ejemplo yo tengo mi consultorio a nivel privado y de una persona como soy psiquiatra digamos que psicótica entonces que vamos a manejar de manera ambulatoria no la vamos a hospitalizar pero así no puede trabajar entonces yo debo de hacer un certificado médico dárselo a la persona o en este caso a sus familiares y estos familiares deben de llevarlo al área de salud para que ahí sea convalidado y se haga una incapacidad entonces ¿qué pasa? que bueno mucha gente utiliza esto con otros fines pero usualmente en las áreas de salud hay algún médico general que es quien evalúa los certificados médicos con respecto a la información que brinda y decide si hay que citar a la persona para decidir si se le da la incapacidad o si la situación es suficientemente severa como para simplemente brindar la incapacidad por el tiempo que se está recomendando veamos ok aquí hay una pregunta que me parece muy interesante en Costa Rica quien es quien es la entidad encargada de establecer o negociar con los proveedores médicos hospitalarios los precios o aranceles para los distintos servicios de salud medicamentos estudios de laboratorio con horarios médicos etcétera ok todos esos hospitales que leí pertenecen a la caja la caja entonces le paga entonces le paga directamente a sus médicos y el precio de cada uno de los costos es el valor de bueno cuánto me cuesta proveer este servicio y a cuánta gente se lo di y entonces actualmente el costo va variando dependiendo de cuántas atenciones se den eso hace que pueda ser sumamente atractivo para la caja porque un médico especialista en consulta externa por ejemplo tiene que atender tres personas por hora y un médico general tiene que ver si no me equivoco cinco o seis por hora este y un salario base en este momento con reforma fiscal para un médico general debe estar por ahí de dos mil dólares y para un especialista tal vez un poquito más como tres mil dólares por reforma fiscal antes el tema de pagos era diferente y el pago de los estudios profesionales es similar antes tenía que de anticuerda etcétera etcétera pero a nivel privado los colegios los colegios profesionales son los que establecen costos mínimos entonces por decir algo los psicólogos el costo mínimo para terapia individual hoy que tuve que revisarlo es 28 mil 670 colones si usted cobra menos que eso por una hora entonces pueden acusarlo de competencia desleal y abrirle un proceso y podrían sancionarlo quitándole la licencia por uno dos seis meses etcétera o incluso podrían eventualmente dependiendo lo que haga hacer acusaciones penales más severas medicamentos Costa Rica es uno de los países con los medicamentos más caros probablemente del mundo o sea he tenido pacientes que han ido a España y los medicamentos son más baratos en España que acá ¿qué pasa? que la caja tiene sus propios medicamentos y de hecho más adelante esto es una de las cosas que iba a comentar los medicamentos de la caja son limitados se les llama la LOM la lista oficial de medicamentos y entonces son medicamentos que la caja en teoría siempre debería tener y ellos van a negociar con proveedores internacionales para compra en altísimos volúmenes y poderlo distribuir al resto de la población ahora si uno desea comprar en una farmacia privada cada farmacia cobra lo que desee y eso hace que sea muy caro había un medicamento muy muy bueno para esquizofrenia que se llamó Lanzapina el laboratorio de la versión original negoció disminuir como un 30% el precio del medicamento para poder mejorar el acceso a pacientes esquizofrénicos y lo que sucedió es que el precio del medicamento al público siguió igual y la diferencia se la dejaron las farmacias los laboratorios en general también en principio si usted es dueño de un laboratorio de un microbiólogo entonces sería el colegio de microbiólogos quien establecería ese monto pero si son laboratorios clínicos de empresa entonces se vuelve un tema de competencia y demanda no sé si con eso le respondo la pregunta a alguien y ya casi le contestamos a su tía edus tiene aplicación móvil que sería ideal que se pudiera que funcionara siempre porque en teoría esta aplicación móvil estaría hecho incluso para que uno pueda hacer citas desde ella pero todavía no todas las áreas de salud lo implementan entonces vamos la aplicación móvil tiene esta imagen de hecho es tomado de la aplicación móvil unida de teléfono y uno puede ver el historial que existe en ellos las alergias que se hayan registrado los signos que se hayan tomado y registrado aquellas condiciones de riesgos detectadas fruta quirúrgica sería como si se está en lista de espera para alguna cirugía imágenes médicas que todavía no está completamente implementado resultados de los laboratorios esto sí se vuelve muy interesante porque entonces si a alguien le tomaron un examen de laboratorio y a nivel privado yo necesito saber cuál fue el resultado para no repetirlo ellos pueden buscarlo simplemente en aplicación y presentarlo medicamentos vacunas diagnósticos edus ha venido principalmente a poder reducir costos eso ha permitido por ejemplo detectar aquellas personas que tendrían a hacer shopping de medicamentos entonces bueno medicamentos de venta de cintilla de cinta verde y azul de pacientes psicotrópicos y también iban a un área de salud y entonces como en emergencias deben de ser atendidos digamos son triados puede ser que tengan que esperar una hora o que tengan que esperar ocho horas pero si los esperan igual serán atendidos entonces pedían un frasco de clonazepam y como decían que estaban muy ansiosos se les daba el frasco de clonazepam digamos en emergencias acá la normativa es que te dan medicamentos para tres días pero uno no puede dar gotas de clonazepam verdad contadas en una bolsita se tiene que dar el frasco completo entonces después iban a los tres días o cuando se les ocurriera al día siguiente a otra área de salud y en emergencias entonces iban recolectando frascos de clonazepam a lo largo y ancho del país una vez que tenemos esta aplicación edus entonces ya no se le despacha en más lugares los medicamentos tampoco pueden andar diciendo de hecho se han contado muchas personas que iban como inventando información médica y después ya se les podía confrontar porque se tenía la información de todas las áreas de salud donde iba modificando la información que había brindado previamente sí exacto el colegio profesional es quien establece el arancel mínimo nuestro presidente actual hizo un decreto el año pasado para tratar de quitar esto de los aranceles mínimos pensando que con eso iba a lograr bajar los precios de atención a nivel privado pero en realidad se consideró inconstitucional y entonces no ha avanzado más allá de eso entonces seguimos con la misma normativa EDUS tiene una serie de ventajas como hablábamos la integración de la información en todos los centros de salud mayor control del espacio de medicamentos menos gastos en repetición de estudios menos pérdida de información y mayor control de incapacidades por ejemplo limitaciones en general tiende a ser bastante lento entonces después de Caspera ha habido malas prácticas del uso por parte de funcionarios o sea hubo una auditoría donde se detectó que había personas que no tenían por qué tener acceso y lo estaban teniendo alta vulnerabilidad EDUS fue hackeado el 31 de marzo del año 2022 y estuvo caído durante cuatro meses donde tuvimos que regresar al papel desde entonces se han establecido una serie de modificaciones con muchísimo mayor control con limitación de acceso a muchas personas y demás ojalá sean útiles y duraderas todavía no se ha integrado completamente el módulo de imágenes médicas y por ejemplo si alguien llega con documentación a nivel privado que se hizo laboratorios o radiografías y demás todavía es medio complejo el tema de la integración uno tiene que mandarlos con una boleta registros médicos ahí se lo escanean pero si es por ejemplo una radiografía y demás todavía no lo logran integrar un TAC casi siempre los mandan en CDs o en DVDs entonces se puede perder fácilmente esa información y bueno es una limitante importante que la información previa al año 2018 sirva únicamente en físico claramente sería una labor titánica tener que digitalizar todos los experiencias de todas las personas previo a un año 2018 pero bueno sigue siendo una limitación aún así ok veamos entonces llegamos a la pregunta que había dejado pendiente fortalezas para mi gusto la caja tiene muchísimas y el sistema de salud de Costa Rica todavía es considerado por la población general como uno de los sistemas o de las instituciones insignes de Costa Rica o sea por ejemplo si alguien empieza a decir están tratando de debilitar la caja la quieren privatizar eso podría generar y ha generado en el pasado movimientos de huelga y demás entonces si la caja es una institución que forma parte casi que del ADN de los costarricenses las limitaciones tienen que ver una con temas de lista de espera hay áreas de salud como les decía no todas las áreas permiten sacar citas en línea entonces hay gente que se levanta a las 3 de la mañana hacer fila para poder obtener ficha para ser visto por una adicta general y hay personas a los que pasan haciendo negocios turbios que se van a las 3 de la mañana se ocupan todos los espacios y después a las 7 de la mañana empiezan a venderle a quien llegó en el campo y usted puede haber llegado antes que esos que llegaron a haber llegado a comprar campo y puede ser que usted se quede en ese espacio esas prácticas cada día se van reduciendo más pero todavía hay áreas donde suceden estas listas de espera no solamente se dan en la medicina general también se dan para citas con especialistas bueno yo soy psiquiatra entonces el área que me conozco es de psiquiatría incluso en el hospital nacional psiquiátrico citas de primera vez andan entre 6 meses y un año entonces hay un tema importante que con todas estas reformas fiscales y una serie de situaciones asociadas con el manejo administrativo y de medios y de más que está teniendo el gobierno actual había una desbandada de especialistas que no solamente de este gobierno viene desde antes con muchos mucha pérdida de incentivos y muchas limitaciones y entonces veamos el año pasado hubo una publicación de una investigación de la Universidad de Costa Rica donde hablaba que había como 120 especialistas que se habían ido de la caja en los últimos tres años de ellos las especialidades donde más se iban eran si no me equivoco anestesiología ortopédia pedia y psiquiatría si mal no recuerdo y se siente el principal ente formador de especialistas en el país es la caja sea en su convenio con CEDREIS que es el área de formación o de educación de la caja con la Universidad de Costa Rica o desde el año pasado con la UCIMER que es otra universidad privada especialista solamente en educación del área de la salud pero igual todos se forman en hospitales de la fárrica y después a mí justo la otra limitación bueno dentro de la lista de espera también están las cirugías principalmente las cirugías que no son no ponen en riesgo la vida de tener que esperar entonces por ejemplo cirugías de catarapias o una colisistectomía o no sé ya casi no hay gente con bocio como un ICIMER ¿verdad? no un multinodular y que uno piense que sea un cáncer este usualmente este tipo de cirugías pueden estar en lista de espera por bastante tiempo y cirugías de protección o desgaste de rodillas o desgaste de cadera o cosas así usualmente son esas que pueden esperar un año o dos años a que estén listas experiencia personal a mí me hicieron una colisistía en el 2019 y no esperé ni seis meses para que me la hicieran ni de ningún tipo pero vamos creo que cada área de salud que esa es una de las limitaciones tiene potestad de organizarse de mejor o peor manera entonces esa es una situación importante ahora los medicamentos la lista oficial de medicamentos tiene como su lista base para aquellos que pueden ser utilizados por medicina general o sea cualquier médico de la caja puede prescribir estos medicamentos y después existen medicamentos que son únicamente para ciertas especialidades entonces aún así por ejemplo en psiquiatría hay cinco antidepresivos seis recientemente de los cuales solamente dos son para psiquiatría únicamente y de esos son clomitramina y clomitramina y clitfilina cloxetina en la vacina entonces si uno se pone a hablar o a pensar en efectos secundarios o por ejemplo pacientes deprimidos con cáncer que tienen metotrexate y otra serie de medicamentos que pueden hacer o hacer interacción importante a nivel hepático y demás y no son las mejores opciones más bien pueden afectar el tema del tratamiento oncológico y demás entonces poder tramitar un medicamento que no esté en esa lista implica que usted haya agotado por lo menos tres medicamentos que no le hayan sido profesionales al paciente y después que haga un formulario especial donde haga el resumen de la historia clínica del paciente donde aporte por lo menos tres artículos científicos justificando que ese es el medicamento ideal para poder tratar esa situación enviarlo que lo vea el comité local de farmacoterapia o sea del área de salud donde se está o del hospital y de ahí pasarlo al comité central de farmacoterapia si es que le dieran un visto bueno para ver si le hacen la compra eso podrá seis meses un año y dependiendo de la situación muchas veces la respuesta es no entonces eso genera uno hay que hacer más trabajo fuera de el horario laboral donde ordinariamente están viendo los pacientes y la expectativa de poder tener medicamentos con menos efectos secundarios que sean más efectivos y que tengan menos interacciones está bastante hay un sistema particular que en la caja tiene algo que se llama sistemas alternativos donde en esos sistemas alternativos tiene dos dos ramas una se llama medicina de empresa cada empresa puede contratar a nivel privado su propio médico e inscribir este consultorio y entonces le paga a la caja por todos los formularios de recetas verdes de recetas blancas de laboratorios referencias y demás y entonces con eso disminuyen el ausentismo de sus colaboradores tienen una atención más expedita de los mismos y incluso tienen una farmacia especial donde como usualmente recogen todas las recetas del día las llevan a la farmacia y en la tarde recogen los medicamentos y los entregan a los colaboradores de cada empresa estos este consultorios de medicina de empresa incluso tienen la propuesta de hacer incapacidades directamente no requieren hacer certificados médicos ahora también existe medicina mixta medicina mixta sería para consultorios privados por ejemplo yo estoy inscrita en el programa medicina mixta uno debe de presentar toda la documentación títulos incorporación estar al día y demás y con ello poder aspirar a brindar todos los servicios extra de la caja entonces le pago cada vez que requiero formularios a la caja para poder recibir a mis pacientes medicamentos de la LOM o referirlos a otra especialidad o hay tratamientos etcétera o pedir electrocardiogramas o radiografías etcétera etcétera de laboratorio como todo tiene sus comunicaciones y no todos los medicamentos son ofrecidos ni todos los laboratorios son realizados desde medicina mixta pero este es una opción para aquellas personas que quieren saltarse en la lista de espera y aún así no tener que hacer todos los gastos de pagar desde su bolsillo absolutamente todas las necesidades para poder tener una atención adecuada hacer diagnóstico diferencial dar medicación etcétera bueno la pregunta en sí ¿cuáles creo yo que son los retos actualmente de la salud en costa rica creo que por un lado frenar las iniciativas de tratar de dejar a la caja como un ente débil mal administrado y pobremente financiado tratar de lograr copiar la gestión adecuada de aquellas áreas de salud donde logran brindar atención a tiempo donde las lutas de espera se han minimizado y tanto a nivel de primer nivel de atención como de segundo y tercer nivel de atención y poder brindar probablemente mayores incentivos a las diferentes los diferentes actores por ejemplo empresas y demás para tratar de mejorar estilos de vida saludables porque acá la principal causa de muerte son enfermedades cardiovasculares y también accidentes de tránsito entonces son causas sumamente prevenibles y manejables que si se lograse manejar adecuadamente bajarían muchísimo los gastos en atención directa de salud y y y y y y y